Para los ambientalistas, en lugar de un posible conflicto entre Nicaragua y Colombia ante la Corte Interamericana de Justicia, ambas naciones deberían buscar asesoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para por fin cumplir con un plan de conservación del territorio. Por ejemplo, la amenaza de la pesca ilegal, la contaminación en nuestros océanos, el mal transporte, el mal juego del transporte en esa zona, actividades que dañan nuestro diverso ecosistema y que nos llama más bien y que creemos nosotros, los ambientalistas, que ahí deberíamos de tener, de desarrollar una gobernancia de los océanos para proteger a nuestras especies. Sin embargo, el ambientalista aclara que Colombia tiene la razón en acentuar que solo la UNESCO podía declarar reserva natural estos 44.157 kilómetros cuadrados del territorio nacional en el Caribe nicaragüense y que algunas de esas áreas le pertenecen al país cafetalero. Nicaragua está iniciando apenas el proceso y presentará, me imagino, en algún momento, por parte de sus operadores que están allá en las Naciones Unidas y otros están en otro lugar, van a presentar los documentos necesarios ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con su ayuda, UNESCO, a fin que revisen, que verifiquen, que vayan al territorio, si cumple con todos los parámetros establecidos para hacer reserva. Según el Centro Humboldt, parece un acto de doble moral declarar el sitio reserva de biosfera, cuando el mismo gobierno de Nicaragua y hasta hace unos meses Colombia daban concesiones de explotación a empresas petroleras y pesqueras. En esta zona hay áreas que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, las ha puesto a disponibilidad para ser concesionadas para hidrocarburos. O sea, que dentro del área decretada como reserva hay áreas que al buscarlas uno encuentra que son áreas que están disponibles para entregar concesiones de hidrocarburos. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, actualmente no cuenta con la partida presupuestaria necesaria para la atención de este sitio, según el informe brindado por el Centro Humboldt. Entonces, a una institución como esa, entregarle, además de lo que ella tiene bajo su responsabilidad, 44 mil kilómetros cuadrados para su administración, es realmente un reto. Y seguramente habrá que reforzar desde el punto de vista presupuestario, pero además capitalizarlo desde el punto de vista técnico y humano, a esta institución que tiene esta enorme responsabilidad. El embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel Suárez, en entrevista a una radio local de Colombia, defendió la reacción de su país ante lo considerado una decisión unilateral y poco amistosa. Es como si el vecino de la casa viniera y dijera de un momento a otro de manera inapropiada, la mitad del patio de su casa es mío, declaró el diplomático ante el medio de comunicación. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.